Un escuadro suicida que los pasos me seguía Mismo que se movía, solo si yo lo sigo, se los pedía Con la puerta en la mano, patrullaba todo el día Enichero con aire, tumbando la mayusa, siempre ponía Quiero que no me llores, que no me voy todavía Salí por un encargo que termino en la otra vida Entre lluvia y malas diarias, yo me jugué la vida Flaquito 09, aquí mi nombre no se olvida Llegué de Sinaloa, patia Juana, entré a la bola Nunca me imaginaba que aquí llegaría mi hora Lo que me mortifica es que dejé a mi vieja sola Y a la mujer que quise con el alma y a mi esposa Yo recibía la orden, no preguntaba, lo hacía Cuando jalaba solo, siempre con el tiro arriba Aquí no fuimos sapos, siempre fiel a la mayisa Prenda sus veladoras que se seguirá la limpia Y como lo pensaba, tan bien como lo pedía Cuando muera quiero que me tierren en la tierra que nace un día Nunca los dejo solos, a mi mujer prometía Mi vida hará las armas y una me quito la mía No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.